Comienzo a jugar a voleibol de pequeñito en el colegio gracias a una persona que ya no está con nosotros, que es Moisés Ruiz. Se hizo un equipo muy competitivo y fuimos creciendo en categorías y en competición y al final llegamos a subir a la máxima categoría. He perdido la cuenta de los años que me he tirado jugando, pero en torno a 20 años jugando a este deporte. He tenido la suerte de conocer a grandísimos compañeros, jugadores, gente como Juanjo Salvador, como Come Prenafeta, como Carlos Carreño y ese equipo se hizo grandísimo. De los recuerdos más bonitos que tengo como jugador, sin duda está la fase de ascenso a la máxima categoría del voleibol nacional y por supuesto todos y cada uno de los títulos conseguidos. Gracias a Carlos Carreño, actual entrenador del Caibol y Volteruel, me incitó a prepararme en el curso de entrenador nacional. Empecé con las categorías en el club y ahora por suerte estoy de segundo entrenador en el equipo de Unicaja. Otra de las facetas que hago es entrenar al equipo universitario en momentos puntuales. Con ellos hemos hecho grandes logros, hemos sido campeones de Andalucía, campeones de España y en el año 2015, el verano del 2015, fuimos campeones de Europa. Para mí el voleibol lo es todo en la vida. Tuve un parón justo cuando me retiré como jugador y me di cuenta de que lo echaba muchísimo de menos y decidí retomarlo. Mi mayor ilusión sin duda sería ser entrenador del club al que tanto amo, al Cúnica Jalmería, al que ha pertenecido toda mi vida y sería un sueño hecho realidad. Música 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 Música